En el primer párrafo de esta carta enviada desde el municipio a Carabineros, se da cuenta de que a los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad se les aplicará el artículo transitorio permitiendo posponer el inicio de la ordenanza, en este caso y según se lee en el documento, hasta diciembre de 2020, lo que incluso fue agradecido por los dirigentes en una conferencia de prensa. Hemos concurrido hasta la subdirección de rentas y patentes de la ilustre municipalidad de Puerto Montt, a fin de renovar los permisos respectivos para seguir desarrollando nuestra actividad económica como los comerciantes ambulantes, que en dicha oportunidad se nos hace entrega del oficio del 1 de enero, con fecha 2 de enero del año 2020, firmado por doña Idés Carrasco Díaz, jefe de gabinete de alcaldía de la municipalidad de Puerto Montt, donde se nos autoriza a poder desarrollar nuestra actividad económica a contar del 2 de enero al 24 de diciembre del 2020, todo ello sin expresar variantes en cuanto al lugar en el que hemos desempeñado hasta el día de hoy. Por lo anterior, damos las gracias a la municipalidad de Puerto Montt, por el apoyo brindado, han otorgado un permiso extenso y sin variar nuestro lugar de trabajo. Ellos sin duda alguna aportarán con la búsqueda de una solución permanente a este problema, que no solo es nuestro sino de toda la comuna de cuanto somos parte de la historia de Puerto Montt. Y pese a que el documento, tal como se aprecia, dice del 02 al 24 de diciembre, desde la municipalidad de Puerto Montt se informó que esto solo obedeció a un error administrativo en la redacción de la fecha. Solamente se ve un error administrativo, ese documento existe, fue emitido por el jefe de gabinete, con un error consignado a las fechas, señalando que tenía vencimiento duración del 2 de diciembre hasta el 24 de diciembre del 2020, lo que es erróneo, sino que tiene validez desde el 2 de enero al 24 de enero del presente año. Eso ya fue enmendado con la corrección administrativa correspondiente, y dejar claro que se mantiene el mismo etidinario que ya ha sido informado la Unión Pública y a los comerciantes ambulantes al respecto, señalando que inclusive las providencias de los permisos que fueron entregados con fecha 24 de enero, en su reverso aparece consignado precisamente esa fecha, nada más que eso, un error administrativo que ya fue subsanado y que se mantiene todo el etidinario ya establecido con la instalación. A juicio del concejal Héctor Ulloa, esto obedece además a un proceso que el municipio no ha podido concluir en torno a las obras que se propusieron a los vendedores informales, tales como la carpa y la feria que se pretende instalar en el sector de Alto Bonito, donde ya se han invertido más de 300 millones de pesos. Estamos en un proceso de solución bastante precario, creo yo. Hoy día pasa por consejo el contrato por el cual se van a comprar los módulos en la feria de Alto Bonito, por 100 millones de pesos, más 90 millones de pesos en la carpa. Es decir, ya llevamos entre radier, carpa, módulos y obras complementarias prácticamente 380 millones de pesos para albergar a 80, 90 locatarios en una feria que yo tengo la mejor de las voluntades para decir que ojalá nos vaya bien, pero ¿qué pasa si nos va mal? ¿Hay un modelo de negocio que indique, hay alguna encuesta en el sector de Bosquemar, de Mirasol, que diga que este es un buen modelo de negocio, que tiene viabilidad económica, etcétera? Me parece que no. Por tanto, aquí hay mucho de voluntarismo, hay mucho de ocupación de recursos públicos, sin ponerle mucho contenido, sin tener un proyecto bien definido, sin que esté ni siquiera involucrado fomento productivo en este tema. Cercotec, por ejemplo, de forma de apoyar fehacientemente un modelo de negocio que resulte viable. Estamos hablando de prácticamente 380 millones de pesos que se van a gastar en una feria, que Dios quiera, si se aprueba, les vaya bien. Pero yo tengo que colocarme en el caso de ¿qué pasa si nos va mal? ¿Qué pasa si eso queda prácticamente como un elefante blanco? Se trata de prácticamente 400 millones de pesos, que sin duda es una gran cantidad de recursos públicos. Más allá de que el hecho deberá ser analizado al interior de la casa edilicia, pues el error de tipeo encendió las luces en los comerciantes, lo cierto es que a la fecha el municipio confirmó que, posterior al 24 de enero, comenzará a ser regulado el comercio informal en el centro de Puerto Montt. Se confirma el 24 de enero, luego de eso comienza a regir lo que es la ordenanza. No hay mayor tipo de trámite administrativo pendiente porque esta fecha acaba de consignar que se entregó con el propósito de que los comerciantes que ya están anotados en una lista con anterioridad puedan ejercer su trámite administrativo, llenar el formulario con los antecedentes que le exige la ley para poder obviamente formalizarse. Ese es el propósito de esta extensión hasta el día 24 de enero. Luego, el día 25, esto ya queda absolutamente rigiendo la norma de la ordenanza. La información oficial da cuenta entonces de que el próximo 24 de enero finalizará esta prórroga de parte del municipio a los comerciantes ambulantes. Posterior a ello comenzará el proceso de fiscalización de parte de los inspectores municipales y carabineros.